Es un derbi que lo van a ver en muchos países, no solo en España, porque como decían, creo que es el mejor derbi que hay. Entonces tiene que ser la mejor manera de representar a Sevilla. Y eso se hace con unos valores, con un trabajo, con una lucha por intentar cada uno ganar el partido. Y por eso pelearemos los dos equipos, pero dentro de una rivalidad sana, de esa guasa sevillana que siempre hay y que al final es lo que tiene que quedar y no pasar de ahí.